El día 22 de junio de 2006 se firmó el conocido protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde se contemplaba la ejecución de diversas actuaciones en la red de carreteras de nuestra región. Convenio que se firmó entre la ministra entonces, Magdalena Álvarez, y el presidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Palcárcez. Este protocolo contenía tres anexos. El primero, las actuaciones que debía llevar a cabo la Comunidad Autónoma. El segundo, las actuaciones del Ministerio de Fomento. Y el tercero, la programación de actuaciones de la Comunidad Autónoma. Entre esas actuaciones corresponde, precisamente, la autovía C3314, que es el desdoblamiento, Jumilla-Venta del Olivo, Venta del Olivo-Caravaca y Caravaca-Lorca. En ese mismo convenio se establecía que se iba a licitar el tramo Jumilla-Venta del Olivo en el año 2008, el tramo Venta del Olivo-Caravaca en el 2010 y el tramo Caravaca-Lorca en el 2012. Desde la firma del convenio han transcurrido ocho años y no se conoce ni siquiera la aprobación del proyecto, ya no solo de la obra, sino del proyecto del tramo Jumilla-Venta del Olivo, que estaba previsto licitar el primero para el año 2008. Y es verdad que sobre esta obra se ha generado mucha polémica, yo diría que excesiva polémica, probablemente, visto con la perspectiva del tiempo, demasiada polémica, pero no es senta de razón, no es senta de razón. Una cosa es discutir o solicitar con vehemencia y dureza lo que uno considera legítimo para su territorio. Y otra cosa es permanecer demasiado tiempo en ese debate, que probablemente es lo que ha sucedido. Lo cierto es que ambos municipios, Jumilla y Yecla, así como la zona del noroeste fundamentalmente, Caravaca y Calasparra, representan dos comarcas con una población considerablemente importante en la región de Murcia. Considerablemente importante, sobre todo por la aportación que hacen al Producto Interior Bruto de nuestra región, con industrias tan importantes como el mueble, el vino, la industria agroalimentaria en general o la industria del mármol y el propio turismo, que aporta también su plus a nuestra región. Eso que es esencial, que está ahí, que todos conocemos, se ve, sin embargo, contrarrestado con la sorpresa de ver que ahí no se hacían las obras que estaban previstas y que estaban recogidas en un documento y, sin embargo, sí se hacían otras que acercaban a los habitantes del centro de la región a zonas donde están construyendo desarrollos urbanísticos o resort de una cierta importancia. Por tanto, el dinero, que siempre es un problema, yo entiendo que no era tanto el problema en las épocas de bonanza, sino que el problema era la mala decisión o el mal enfoque de ejecuciones de dinero público donde no correspondía y probablemente se abandonó zonas donde sí era más prioritario el ejercer esa inversión. Este aludido protocolo entre el Ministerio y la comunidad autónoma, que debía de venir en convenio para cada una de esas actuaciones, se extingue el 31 de diciembre del 2012, si bien sigue siendo de vital importancia la obra tanto para el noroeste como para el altiplano. Por esa razón, se presenta en su momento una interpelación, interpelación al consejero de Obras Públicas de la comunidad autónoma, donde no voy a entrar, pero donde se vertieron una serie de sinrazones que no justifican en absoluto su intervención, dicho sea de paso, y ahí está el diario de sesiones. Pero, en fin, lo que queda, queda y lo importante es mirar adelante. Lo cierto es que la interpelación se debate en el mes de mayo del 2013 y no considerando este grupo que las explicaciones convencían, presentamos la correspondiente moción como consecuencia de interpelación, donde pedíamos dos extremos. Uno, el que hoy se debate, es decir, que la Asamblea inste al Gobierno a que negocie un nuevo protocolo de colaboración entre Fomento y la comunidad autónoma. Y un segundo punto, que era que la Asamblea regional instara al Consejo de Gobierno a que licitara dentro de las disponibilidades presupuestarias esa autovía. Evidentemente, la mesa se reúne y el 17 de junio dice que no procede la segunda parte porque no existe el crédito presupuestario. Eso se puede entender, pero lo lamentable y que no entiendo como parlamentario y no entiende mi grupo y por eso mi obligación es preguntarlo, es porque han pasado ocho meses desde que se presenta una interpelación cuando el reglamento, y si estoy equivocado me gustaría que alguien me lo explicara, cuando el reglamento dice que inmediatamente y en la sesión siguiente se ha de debatir si el proponente de la interpelación también presenta su correspondiente moción. Han pasado ocho meses injustificadamente y, por tanto, bueno, pues al menos se nos da la oportunidad, pasadas las Navidades, a que se pueda celebrar, se pueda debatir y es evidentemente lo que estamos haciendo. Nosotros, siendo prácticos y siendo resolutivos, lo que pretendemos con esta moción es obtener el acuerdo mayoritario de la Cámara para que el Ministerio y la Comunidad Autónoma negocien y firmen ese nuevo protocolo para la ejecución de diversas actuaciones en nuestras carreteras, especialmente las que afectan a la comunidad autónoma y de una manera particular la que nos estamos refiriendo entre la autovía Jumilla-Venta del Olivo, Calasparra, Caravaca y Caravaca Lorca. Justificar muy brevemente que esta vía de comunicación es esencial para la región de Murcia. Es esencial y no tanto para el desarrollo económico, que lo es, sino que es esencial para la intercomunicación de las personas entre la comarca del noroeste y la comarca del altiplano. Son cientos de personas las que se desplazan diariamente, tienen que recorrer más de 75 kilómetros para trabajar en colegios, en institutos, en centros de salud, en centros sanitarios, en organismos públicos, en empresas, en fábricas de distintos puntos de la región. Ese recorrido es negro. Han habido accidentes mortales, en el último año tres de ellos con más de cuatro víctimas mortales y, evidentemente, pues recomienda y aconseja un esfuerzo a la hora de tomar la decisión de incluirlo en el protocolo. Y termino. Termino haciendo una reflexión que nos afecta a todos y cuando lo digo todos me incluyo. Yo creo que tenemos que aprender una lección. Con esta autovía se ha hecho demasiada publicidad en periodística, con esta autovía se ha hecho demasiada demagogia, con esta autovía se ha hecho demasiado anuncio inútil, estéril, engañoso, que ha llevado a generar ilusiones a la gente y no hay derecho a engañar a nadie, y mucho menos desde el poder político con dinero público. El mero hecho de que se haga un anuncio en el año 2008 diciendo, ya se va a publicitar al año que viene, en un diario de la región significa que alguien ha pagado esa información, aunque simplemente sea gastando saliva contándolo a los medios para que no sea así. Y sin entrar en más, pero esa reflexión sí que hace falta para elevar la credibilidad del parlamentario, pero sobre todo del gestor público, que vamos a tratar de ir cambiando poco a poco estas cosas. Porque la autovía no está hecha, la autovía se anunció desde que se hizo la carretera de Abarranda, hace más de 14 o 15 años, y sin embargo, desgraciadamente, no la tenemos. Y es vital para esta región. Por eso, señorías, agradecería que, ya que se da la oportunidad de debatir hoy esta moción, cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Avellano. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, el señor Pujante. Gracias.